Saludos amigos, en Colombia todavía estamos como que muy consternados con este tema de Catalina Gutiérrez, la galena que se suicidó porque no aguantó la presión y el maltrato que recibía por parte de docentes de su especialización de cirugía general de la Universidad Javeriana. Hay que aclarar una cosa primero, este maltrato ella lo recibía en el hospital San Ignacio al parecer y a raíz de esta vaina pues salieron otros médicos especialistas que hicieron especializaciones en la Universidad Javeriana y otras otras universidades donde ratifican que sí, que claro que han sido víctimas de estos maltratos, que nada de eso pues es mentira lo que sucedió. Esta vaina desató, hombre, una controversia y destapó y digamos que hizo estallar una olla a presión porque ya como que venían desde hace rato haciendo esto. El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana pues dice que luego eso es normal que pase en todas las universidades del mundo, en todas las facultades de medicina, en especializaciones, hermano, hacen eso, la exigencia es el máximo, ta, 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 etc. Al parecer los estudiantes, ellos hacen la residencia que prácticamente tienen que vivir en el hospital y las jornadas laborales eran bastante largas. Algunos dicen que no dormían casi, que aparte de estudiar, pasar informe y esas vainas, pues les tocaba dormir poco. Y ten en cuenta que acá a los médicos que hacen las especializaciones no les permiten trabajar, o sea, ganar un sueldo como en otros países que sí les permiten, bueno, listo, trabaje, aquí viene su sueldo y eso. Bueno, eso es que hay muchos que prefieren irse a especializarse en otros países, o la homologan y pues se especializan en otros países. Yo averigué acá en Barranquilla sobre si esto también ha pasado acá con las universidades, la Facultad de Medicina de acá, la Universidad Simón Bolívar, la Metropolitana, la Libre, la del Norte, bueno, no sé si todavía la San Martín tiene la Facultad de Medicina abierta. Y acá me dijeron, hombre, sí, también pasa lo mismo, es una exigencia bastante fuerte, pero además, me dijeron así, acá también, pues amigos, toca pagar por los cupos si te quieres especializar. Yo me quedé como así, que hay que pagar cupos para especializaciones porque, che, o sea, entre más estudiantes haya de especializaciones médicas, pues mejor, dije yo, en mi ignorancia. ¿Qué pasa? No, no, eso no es así, porque es que cada Facultad de Medicina con las especializaciones aparta ciertos cupos. Ginecología, pon tú, 10 cupos. Neurología, 5 cupos, etc. O sea, hacen eso. Ellos hacen un proceso de admisión donde tienen que hacer un examen, una entrevista, calificaciones, etc. O sea, tienen que cumplir ciertos requisitos. Si cumple los requisitos, aparentemente, ¡pam!, entras a hacer la especialización. Pero, interrogación bien grande, resulta que, al parecer, las facultades de medicina, no tanto de aquí de Barranquilla, sino como que de otras ciudades también, venden esos cupos a los aspirantes que quieran, pues, hacer las especializaciones. Y entre más platas tengas, pues, más posibilidades tienes de entrar a hacer la especialización. Porque yo he recibido acá denuncias, con este tema, de que ha habido gente que ha pagado plata. Y al final, viejo, no sale ni un solo, o sea, no le dan el cupo. Lo dejan esperando. Hubo un caso que me comentaron, que esta persona pagó, dije, 5 millones de pesos simplemente para hacer la negociación. O sea, ni siquiera para, bueno, listo, vamos a hacer la parte de emisionadas. No es que simplemente para tratar de hacer la diligencia para ver si se podía hacer algo. No le respondieron nada y se fue a especializar en Cuba. Un conocido le estaban ofreciendo 50 millones de entradas simplemente para estudiar su solicitud y mirar para ver si es posible de qué quedes. Si quedas, tienes que desembolsar 100 millones de pesos más. Nada más para entrar. Y, pues, todavía no hemos metido la matrícula, que quién sabe cuánto vale la especialización. Bueno, eso depende de la especialización. Pero yo imagino que una especialización médica mínimo tiene que valer 30 millones de pesos. Y creo que me quedé corto con la cifra. Roy Barreras había hecho esta denuncia en una cuenta de Truller en el 1 de agosto del 2022 donde dice, me encuentra que en varias facultades de medicinas privadas venden los cupos para especializaciones disfrazados, disfrazando el cobro como donaciones hasta por 300 millones de pesos. El heraldo también pone acá un titular que dice, las dificultades para acceder a un cupo en especializaciones médicas, médico-quirúrgica. Y, pues, es una nota bastante amplia que está dando acá el heraldo donde mencionan, pues, universidades, testimonios de estudiantes de medicina. Incluso aquí también hasta hablan con la decana de la Universidad del Norte de, pues, qué controles hacen las universidades con esto. Pero lo que me dijeron a mí, pues, prácticamente es que los mismos decanos son los que son los que reciben este billetico. Bueno, eso me dijeron, pero la verdad es que hay que hacer acá una investigación bien firme. El que sí lo cogieron, digamos que caído con este tema, fue a la Universidad Metropolitana en el año 2018, donde se hubo una denuncia de un afectado que, es decir, lo tiró con todo lo fierro y empezaron a hacer la investigación. Pero, amigos, a mí lo que me da la atención de todo esto es que esta vaina queda como que ahí, o sea, quedó ahí, listo. Ah, bueno, está bien. Ah, no, es verdad. Y este problema, ok, todo bien. O sea, hasta aquí llegamos. Y no se ha hecho, de pronto, como que una investigación más exhaustiva por parte de los medios de comunicación. ¿Por qué? Es la pregunta. Eso es hipote historia, amigos. Es una vaina que uno dice, guau, o sea, qué investigación tan bien jalada. Ni la revista Cambio, ni la revista Semana, ni Caracol, pues ni la WU han hecho estas investigaciones. Bueno, debe ser que están muy ocupados de pronto mirándole caída al presidente en cualquiera vaina. Pero eso es un tema que para mí, sinceramente, es muy importante. Y pues los medios de comunicación grandes, que tienen los recursos como para seguir dándole duro a la vaina, pues deberían tratar de averiguar más sobre este tema. Porque es que el suicidio de Catalina Gutiérrez, digamos que es la punta del iceberg de un posible gran escándalo que puede haber en el tema de las especializaciones médicas. Porque ya he habido varias denuncias. Deberían tratar de averiguar más sobre este tema. Yo incluso estoy averiguando por medio de la Fiscalía. Y la Fiscalía me dice, no, hasta ahora nosotros no hemos tenido una denuncia así bien formal con este tema. Pues no he escuchado mucho. Pero de todas maneras me van a averiguar para ver de pronto qué casos se ha presentado y qué casos es donde de pronto hay una investigación sobre esto. Que en verdad a mí me parece bastante delicado este tema. Porque viejo, esto es un nido de corrupción bastante grande. Porque me parece el colmo de que acá a los estudiantes no los estén escogiendo. O sea, en todas las universidades que no los cojan por meritocracia o porque, bueno, fue el que mejor le fue en todas las pruebas. Sino que simplemente, hey, ¿cuánto billete tienes? Y la verdad, un billete bastante fuerte. Y que al parecer, si no quedan, pues amigos, no le dan devolución. Yo estaré muy pendiente de esta noticia. Estaré hablando más sobre este tema. Vamos a ver si podemos darle más profundidad a esta investigación. Por lo pronto, amigos, pues déjame tus comentarios y sígueme en mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!